Que lo ves en los Goofies, no contesto, no regalo tu historia en ba... Chavales, se prepara un cajutazo histórico. Bien, Borja, 37 meses, padre. Cabra absoluta. Más tiempo que yo aquí. Yo creo que si hago esto se va a ver ya el código. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, entren, 178. Vamos a llegar a 200 mínimo, ¿no? Pero tú podrías jugar, en verdad juega, bro. Ah, en verdad, no he visto las respuestas, he visto las preguntas. Vale, que lo vas a ver antes, pero bueno, no creo que aciertes todas. Vale, vamos. Primera pregunta. Vale. ¿Cuál es el nombre de este álbum? Vale, era esta, ¿no? ¿Qué dices? Broma, hay mía, el tuti, tío, no puede ser reaccionador, ¿eh? Canceladme. A ver, la peñita está bastante... ¿Chavales? Bastante mi barco, ¿eh? ¿Chavales? No pasa nada, no pasa nada, se sigue. Vale, vale, artupa. Hostia, tupez. Y quilleza, ¿eh? ¡Ah, quilleza! Nombre de la IA que creó el hit con la voz de Bad Bunny. Sal que te pasa a buscar y vamos a chingar a la orilla del mar... Está facilita. Cuidao. No está mal, facilita, ¿no? Verdadero o falso. Natos es mayor que Guaor. Yo me he bugueado y todo, en plan, no sabía quién era Natos y quién era Guaor por un momento. Me ha costado y todo. ¡Uy, artupilla! ¡Andrea 15! Adris Rubio no puede jugar otra vez, ¿eh? Que Adris Rubio ya ganó. Adris Rubio ya ganó. ¿Qué canción no pertenece a Ferchocalipsis? Luna, Eskirla, Luces de Tecno o Alacrán. Vale, bien. A ver. Ahí va, Adris Rubio, tío. 40 jugadores acaban de tener una recha de respuesta de 3, va. A ver si la siguiente es difícil porque esto se está poniendo muy fácil. Siguiente. ¿Qué nombre reciben las canciones regionales mexicanas? Sentados, dormidos, acostados de lado, andando despiertos o corridos tumbados. Esto es francamente fácil, ¿eh? No comedia, ¿no? Me llamaban. La gente se las sabe mucho, ¿eh? No hay cambios, no hay cambios. ¿Quién no colabora en el nuevo álbum de Baguial, La Cholla? Miengo Flow, Morad, Quevedo o Nicky Nicole. ¿Con este sí? Claro. Esto es que lo sabía. Pues yo lo he fallado. Vale, vale, vale. Yo iba a tomar ahora también, ¿eh? Buena criba, ¿no? A ver. ¡Uy, pomes! ¡Uy, pomes! ¡Uy, pomes! ¿Qué día son los chavales awards? ¿6 de febrero, 7 de febrero, 8 de febrero o 9 de febrero? La de que lo vaya a fallar yo me tiene a lágrima viva, tío. Vale, vale. Vale, no está mal. Vale. El pomes, el pomes, como se nota que es jurado, ¿eh? Siguiente. Vale, tenéis que deslizar. ¿En qué año nació Judeline? Judeline. ¿En qué año nació Judeline? El baremo es de mil... Hostia, es difícil de cojones, ¿eh? Bastante bien, bastante bien. Vale, a ver. Hoy, pomes. Adril Rubio, tío, Adril Rubio. Nombre real de Mora. ¿Gabriel, Manuel, José o Moratalaz? Moratalaz, tío. Álvaro Morata, ¿no? ¡Ole, Gaby! Yo no lo sabía, ¿eh? Gabriel tampoco le pega mucho, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¿Cómo se llama el recopilatorio que hace Spotify a final de año? La tenéis que escribir. Es fácil. Como Spotify y Gramp. Final, final. Ya está, ya está, ya está. Por eso. Va a ganar a Adri. Adri no va a jugar... A tres cabras, tío. Porque ya ha jugado y siempre gana y es muy bueno. Hostia, que vamos a sacar... Cuadores, cuadores. Pues vamos a sacar a la palestra, ¿eh? Jugadores. ¿Queréis ver quién ha sido el último? Va, va, va. Lucía, ¿hay alguna manera? Vamos a darle una oportunidad a Lucía de que lo instale, ¿no? Google Meet. Google Meet no es mala, ¿eh? Ricitos de oro, tío. Se está haciendo la permanente, tío, el rizo. Hermanos, que estamos eligiendo al séptimo ya. Lourdes, ¿dónde está Lourdes? Vale, va, va. El Chao tiene pinta de maquinilla. El Chao está ahí. Va, agreganos. Ferminavo. Está haciendo ya... O sea, se está preparando ya para copiarse, bro. Ahí va, ahí va. Vale, vaya dos cabras. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más. Este formato es histórico. Vaya cabras, tío. Este formato es histórico. ¿Pero estos están hablando con sus colegas por videollamada o qué, tío? Se ha hablado para el Juan. Guau. Se ha hablado para el Juan, en verdad, ¿eh? Se ha hablado para el Juan, bro. Es que estoy en la casa de un colega y está aquí. Hace falta si se salga o no. O si os vais a raíz o no, vamos a hacer nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Que se ponga a tu lado, que se ponga a tu lado. Fuera, 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 fuera. Fuera, batín, batín sospe... Fuera, fuera, fuera. Batín sospechoso. Vale, chavales, una corta presentación. Chao, empieza tú, bro. Soy Chao, soy un chaval de 19 años de aquí, de Madrid. Ah, no, he cumplido 20 ya. No, espera, he cumplido 20 ya. No, tengo 10 años en España y me renta mazo Veros. Y me flipa una música urbana. Ole. Si gano, me llevaría un colega ahí para los Aguars de una, que es mazo free conmigo también. Bacano. Vale, Fermín. Yo de primera vez quiero preguntar algo, porque yo soy de Marbella, pero voy a los Aguars con mi compañero Pizu, Hugo Mateo. Durísimo. ¿Habéis pido la entrada y todo? No, o sea, nos quedamos sin, hermano. Si es que, bro, se fue a los 10 minutos o así. No había muchas, no había muchas. Pero bueno. Yo lo tengo, yo lo tengo. Ah, claro, yo le he preguntado a Fermín, yo le he preguntado a Fermín. Tú ya sabías que no, zao. Ah, vale, perdón, perdón. Zao, una cosa, ¿vale? Ahora tú vas a ser el rosco negro, porque te hemos aquí ubicado en el rosco negro y Fermín el rosco blanco, ¿vale? Con la pela. Cuando hable el otro intentamos estar callados para el programa, ¿vale? Con la pela. Pues yo creo que sin más podemos empezar. Sí, podemos empezar. Vamos a hacer una historia, tú lo sabes, ¿no? Mucho respeto para ti, tío. Yo ya por estar aquí, bro. Ole, ole, ole los chavales ahí. Esa deportividad me gusta. Fermín, ¿estás? Empezamos ya, ¿eh? Estoy, estoy, con todo. Vale, va. 3, 2, 1. Empieza por A. A, ¿qué significa la A de Adromix? Eh, ol. Muy bien. B, el minor, Millo Gang. El Myers. Correcto. C, animal que se utiliza como expresión para definir que alguien es el mejor de todos los tiempos. Cora. Correcto. D, colabora con Karol G en Gatita Gánster. TV. Correcto. E, actor y cómico español cuyo apellido es una ciudad andaluza. Esto es Sevilla. Correcto. F, ¿qué piloto estamos esperando que consiga la 33? Cando Alonso. Correcto. G, modelo de Mercedes y canción de la Pantera. Eh, Tubado. Correcto. H, parentesco familiar de Judelin y Swan Falla Boy. Primos. ¿Cómo? Primos. Ah. Con la H, era con la H. Con la H, Primos. Ah, bro. Hostia, no. Tu ni me enteraba. Es que iba ya estaba pensando. Eh, pero brutal, eh. Bien, bien. Buena racha. Buena racha, buena racha. Alto nivel, eh. Son hermanos. Aunque, luego leí por ahí que no se sabía si era un mito, pero yo creo que es verdad. Eh, si es de acierto. Yo vi que era un mito también. Ah, por eso has dicho Primos. Claro, porque no sabía si era lo que me ha salido. Ahí vira la cabeza y he dicho. ¿Puedo dar mi opinión aquí? Sí, claro. Me parecía un poco raro. O sea, en plan, a nivel de cara, sí que se me parecen, rollo, de que los dos tengan una cara así delgada. Eh, siete aciertos. Eh, vamos con Zao. Listo, pa. Vale, en tres, dos, uno. A, traducción de closet. Armario. Correcto. B, apodo de Karol G. La bichota. Correcto. C, DJ con pelo afro que aparecía en el hormiguero. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasa algo, no? ¿Pasa? Lo has pasado, no. Lo has pasado, lo has pasado. Tienes que pasar, bro, si se te ha ido medio a medio tiempo el rosco. A ver, perdón, perdón. No pana, no pana, te lo hemos pasado. Vale, vale, vale. Nada, lo he parado a tiempo, lo he parado a tiempo. Vale, Fermín, a la I. ¿Y has dicho? Sí. Vale, tres, dos, uno. I. Luchador de MMA hispano georgiano. Eh, Iliatupuria. Correcto. J, emperador más famoso del Imperio Romano. Claro, es pasada palabra. Pasa, 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 vale, vale, vale. A ver, es que hay cosas que no son de música, ¿vale? Que no sé si lo has dicho. Es que descoloca. No, no, más descoloca. Claro, claro. Vale, vamos con Zao. Zao a las D. Venga. Vale, va, tres, dos, uno. D, uno de los géneros por excelencia en República Dominicana. Dan Bow. Correcto. E, famoso cantante conocido como el rey del rock and roll. Pasa, va, barra. Vale, vale. Bien, Zao, bien, bien, bien. Vale, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Este, tenéis buen nivel. Vale, ¿cuántos aciertos llevan? Fermín lleva ocho. Izao, tres. Ah, Fermín, te veo duro, eh. Vale, Fermín, atenta a esta que es un poco larga, ¿vale? A la J. No. A la L. A la L. L, ¿no? Vale, vale. L, en los Grammys Rauw Alejandro reinterpretó la canción Se Fue. ¿De quién es la original? La Pausil. Correcto. M, canción que lanzó a la fama Baby Tricks. Visión Suicida. Correcto. N, dueño de la marca Milfshakes. Ojeda. Correcto. O, disco de Recycle J publicado en 2017. Oro Rosa. Correcto. P, youtuber que está dando la vuelta al mundo. S. Correcto. R, delantero brasileño apodado El Gordo. Rado. Correcto. S, Juancho Marquez formaba Switch Soprano junto a... TV. Correcto. T, la plataforma morada. Bitch. Correcto. Contiene la U, canción de Sen Senra con Fade. W, W, W. Correcto. V, autor de las cuatro estaciones. Y Valdi. Para, para. Ahora vamos, paramos, paramos. Hostia, Fermín, tío. Estudiado, bro. Estudiado. Has estudiado fuerte, eh. Hostia, bro. Nos ha jodido el programa, tío. La de joderos el programa que ha sido. Se la ha pasado ya, bro. Le queda la J y yao. Hostia, pero es que estoy perdida hasta en esa, bro. No, no, no. No te vas a eliminar, bro. O sea, ya. Brillante. El pobre Zao ha eclipsado. Se ha jodido. Se ha jodido, eh, Zao. Se ha jodido. A ver, en verdad, puedes ganarle. No, la peor es la jodida. Claro, él no ha fallado todavía, ¿no? Claro. Zao, confiamos en ti, eh. Nos hemos venido a jugar. Confiamos en ti. Es que pasa de puta madre. Pero muy bien, Fermín, porque, o sea, había preguntas. Como tampoco eran one-hole traiciones, pero había como de muchos lados distintos y todas las ha sabido, ¿sabes? La verdad es que, Fermín. Desde Laura Pausini hasta... Yo la de Laura Pausini, esta es que la sabía. Vamos, Gonzá. Vamos, Gonzá, que yo confío. La de Zao es un poco diferente esta, eh. Gracias, ya. Venga, va. Venga, va. Una, dos y tres. F. F. Artista español apodado como el vampiro. Pasaba a barra. Vale. Le queda una a Fermín. Sí. ¿Tienes...? ¿Cuánto tiempo tiene para contestarla? Al que quiera. 58 segundos. Tienes 58 segundos, ¿vale? ¿Puedo pasarla? O es que eso me ha quedado la pregunta, en plan... No, pero te la voy a volver a decir. Pero la puedes escuchar... La puedes escuchar y tal. Pero, mira, puedo escucharla y pasarla. Sí, sí, sí. J. Emperador más famoso del Imperio Romano. Tiene o empieza. Empieza por J. Yo soy imbécil. Puedes pasar, si quieres. Es César, Julio César. Ah, sí, 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 sí. Buen portero del Inter, mejor emperador. Buen emperador, eh. Buen emperador. La H, ¿cuál era la que ha fallado? Ah, la de hermanos. La de hermanos, bro. Se podía haber hecho el rosco, eh. Se podía haber hecho el pleno y todo. A ver, Fermín, brillante. Pero ahora, una opinión. ¿Crees que tenemos que poner los más difíciles? Tú que has acertado el 98% de las preguntas. Está bien, yo creo. O sea, por ejemplo, la de Recycle, la de Saint-Centra, igual... La de Laura Pausini tampoco son tan fáciles, en plan... Y la de Zulebe tampoco estaba tirado. Claro, la de Zulebe. La de Zulebe era durilla, pero... A ver, claro. Te ha pillado inspirado y te ha pillado que sabes. Sí, vale. Eres un duro. Vamos, Gonzalo. No era fácil, eh. O sea, yo tengo que otros roscos han sido más fáciles y a la peña les ha costado, eh. Ah, pero ¿me has perdido todavía? No, no, puedes ganar. Vale, vale, vale. Puedes ganar, pero tienes que acertar todas. Vale, pero ¿ahora cómo hacemos? Porque si pasa, ¿qué? Pues nada, hacemos una pausica. Vale, vale. Puedes pasar, eh. Si no te la sabes, pasas, pausamos y volvemos a seguir. Claro. Vale, vale, para que lo haces. ¿Estamos, zao? Vale, va. La G. G, canción de Ñengo Flow y Bad Bunny. Gato de noche. Correcto. H, rapero gallego, bastante duro. Harge Z. Correcto. Y canción que le dedica Madonna a Ibiza. Pasa pa' barra. Vale. Eres fan de Harge Z. Le escuché lo que me en su época, la verdad. Vale, vamos a... A la J. A la J. A la J. No, está mal, eh. Estás ahí, eh. Estás ahí, eh, zao. Hostia, la J. La J no me acordaba de la J, tío. J, baile típico en España, más en concreto en Aragón. ¿Eso es yo? Sí, claro. Aragón. Con la J. Aragón. Y en Navarra y tal, con la J. Pasa, 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 pasa. Es que yo no estoy bien en el chat, pero bro, la pregunta esa de Aragón, tío. O sea... No, el de Zao más difícil 100%, ¿eh? 100%. Es que, en plan, yo estoy bien en una pregunta, bro, que desde el principio, que, bueno, me voy a quejar, pero, vamos. No te voy a quejar, pero ya te has quejado, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. Vale, va, 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 vamos. Con la L. Vamos con la L. Aprobando los exámenes ahora con chat GPT, pero algo me sé. Vale, no, pana. Esta te la responde, ¿vale? Una, dos y tres. L, capital de Perú. Lima. Correcto. M, la última serie de los Javis es la... ¿Los Javis? La última serie de los Javis. ¿Qué son los Javis? Vale, pasa, 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 pasa. Pasa, vamos, pasa. Esa es muy difícil, ¿eh? Esa no es muy difícil, bro. Pa' mí es muy difícil. Es complicada, es tan complicadeta. Es complicadeta, pero la puedes saber, bro. Yo ni de coña, yo ni de coña. Pero, ¿qué coño son los Javis? Claro, es que no saben ni lo que son los Javis, imagínate. No, pana, no, pana, no, pana. Vale, que la siguiente te la sabes. Tienes ahora cuatro que puedes hacer tarzado, puedes hacer racha. Vale, vale. Una, dos y tres. N, compañero inseparable de Waur. Datos. Correcto. O, programa en el que participaron hace años Chenoa y Bustamante. O, T, Operación Triunfo. Muy bien. P, compañero de Kinder Malo en Dora Black. Fin flaco. Correcto. R, ¿cómo tienen las manos Morady de la fuente? Paso para Barra. Vale, bien, 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 bien. Un hat-trick, un hat-trick. Me ha dicho T, se me va a parar el corazón. Ah, vale, vale. Sí, 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 vale. Me sé esa, me sé esa. Vale, vale. Bien, bien, bien. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve aciertos. Vale, vale, vale. Bien, Zao, te estás encontrando. Pero, pero, literalmente, ¿hay posibilidad todavía? De Galoro. Claro, la cosa es que si no se te acaba el tiempo y llegas al final, pues vuelves a empezar por las que te has dejado. Pero el tiempo corre. El tiempo corre. Hola, P, vela. Vale, otra de turismo, va, otra de turismo. Venga. Una, dos y tres. Oye, cocina. Espera, para, para. ¿Qué has dicho, Zao? Algo de cocina, que me flipa la cocina a mí. No hay. Vale, pero meteremos esa sección para la próxima. S, capital de Puerto Rico. San Juan. Correcto. T, marca de botas que últimamente está bastante de moda. Pasa para barra. Vale, no para nada, no para nada. Lo de Fermín, ¿qué cojones es, tío? Fermín, te has congelado, pa. ¡Hostia! El Zao no sabe qué hacer para ganar, ¿eh? Es que se me han ido los campos, no... Vale, vamos a la U, Zao. Venga. Vamos, Zao. Una, dos y tres. U, canción de Soge, Culebra y Psycho. Pasa para barra. Vale, vale. Seguimos a la V. V, ¿qué ciudad representa el Celta, el equipo de fútbol? Vigo. Correcto. Para, para, para. Vale, vale. Ahora has completado. Te quedan 33 segundos. ¿Cuántos aciertos lleva? Pues, uno, dos, tres. Vale, 11. Y tiempo 33. 33. ¿Oh? Vale, Zao. ¿Te acuerdas de alguna o qué? Sí. Vale, va. Vamos, va. Vamos a la C, ¿vale? Vamos. C. Sí. 3, 2, 1. C. DJ con pelo afro que aparecía en el hormiguero. A sopa barra. Esa es dificililla, la verdad. No tengo ni puta idea, bro. La E. Una, dos y tres. Famoso cantante conocido como el rey del rock and roll. Elvin Presley. Correcto. F. Artista español apodado como el vampiro. Ni puta idea, pasa pa' barra. Vale. Vale, la has sacado la del Elvis. Ha sacado la del Elvis. Va, va, va. Vamos, Zao. Ni siquiera de eso me ocurrió. Venga, va. La I yo creo que no te la sabes. No, tengo una opción. Pues tírala. Una, dos y tres. I. Canción que le dedica Madonna a Ibiza. Isla bonita. Sí. J, baile típico en España, más en concreto en Aragón. Paso pa' barra. Bien, bien, Zao. Bien. Oh. Oh. Vale, vale. Creo que la tengo, creo que la tengo en cabeza, eh. Me suena una cosa. Me suena una cosa. La de los Javis, ¿quieres que la pasemos ya de una? Sí, por favor. Esa con qué letra era? Con la M. Con la M. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, te puedes. Tírate un triple y yao. Vale. Ah, no, no, entonces no. Entonces no, es que era para por si tenía posibilidad. Vale, va, pues pasamos directamente a la R. R. ¿Cómo tienen las manos morad y de la fuente? Manos rotas, rotas. Correcto. T. Marca de botas que está de moda últimamente. Esa para barra. Se le acaba el tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que... O sea, le queda para preguntarle... Déjame tirar la de la J, creo que... Vale. Una. Hacémosle. Dos y tres. J, baile típico en España, más en concreto en Aragón. J. ¡Olé ahí! Bien, Zao. Bien, Zao. ¿Y no? Sí, sí. Vale, ¿cuántos aciertos has hecho en total? Cuidado que al final casi le pilla, eh. Sí, yo creo que ahora ha hecho 14 o 15, ¿no? Ahora, 2, 3, 4, 14 y 15. Bien, Zao. No ha estado mal, ¿eh? Vale, chavales, pues nada, buenas noches, ¿vale, chavales? Espera, puedo dedicar unas últimas palabras. Sí, claro. Claro, claro. Me mola más vuestro proyecto, bro. Ha sido desde, yo qué sé, de aquí dos años y he visto vuestro crecimiento al igual que todo el mundo. Y la verdad es que yo creo que todos estamos flipando que dos chavales como vosotros, bro, con los medios que tiene cada uno en su casa, literalmente, habéis logrado como literalmente abrir, no sé si abrir un terreno en el juego, pero estáis logrando un mazo de grandes cosas. Yo creo que a buen ritmo y mantenidos en plan cercanos a la peña, ¿sabes? Pues nada, chavales, un placer, ¿vale? Nos vemos por ahí y nos damos un abrazo, ¿vale, chavales? Venga, nos pasamos de todo de puta madre. Y a los que han podido entrar al este, lo han hecho todo súper bien y yo qué sé, ya está. Nada más que decir. Barra, barra. Chao, premio Nobel. Fermín, cabra, nos vemos en los premios, ¿vale? Nos vemos. Chao, gracias, chavales. Pues nada, chavales, nos vamos a ir, ¿vale? Esperemos que lo hayáis pasado bien. Un beso a tu Tom. Chao. Vamos a hacer una broma, pero nos ha salido fatal, tío. El tío ha querido hacer la de que acaparaba, ¿sabes? La del falso, pero es que nos hemos... Es que te he visto, pero no sabía adaptarme. Nos hemos quedado en silencio, tío. Va, chavales. Ahora sí, nos vemos. Chao. Esto me ha podido, tío. Hola, pela.